Al menos 1.675 migrantes han muerto en el mundo en lo que va de 2019. De ellos, más de 500 en América y casi 850 en el mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a Europa, informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. En el continente americano, unas 514 personas han perdido la vida en este año, la mayoría en la frontera entre México y Estados Unidos, donde se reportaron 251 muertes. Los fallecidos procedentes de Venezuela ya constituyen la nacionalidad más numerosa de estas víctimas, seguida de México y Haití. La OIM reportó que al menos 844 migrantes y refugiados murieron este año en el mar Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa, desde países de África, Asia y Medio Oriente, de donde huían debido al hambre y los conflictos bélicos. Sin embargo, el número de muertos en las tres rutas de ese mar representa una disminución de un 45.2% en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior.